Es arte guapo que pasa gente a ver, aquí Gagopé comentando y antes de seguir deciros que quizás esta sea una de las mejores guías como jungla que vais a ver. Por lo que os invito a que os quedéis si la veáis entera si de verdad queréis aprender y mejorar y así ascender a ligas superiores siendo jungla. Incluso sin ser jungla toda la información de este vídeo vale millones. Así que os aconsejo veros el vídeo entero y ahora comencemos. Dos tipos de junglas, dejando de lado que hay junglas de late game y de early game o junglas farmeadores y menos farmeadores existen dos grandes grupos de campeones. Los que utilizan el machete del cazador que se centran en ataques básicos para así limpiar la jungla y los que usan el talismán del cazador que son los que se encargan de usar habilidades para limpiar la jungla. Para poneros varios ejemplos los junglas que usan el machete son por ejemplo Lee Sin, Graves, Maestro Yi, Jax, Jarvan, Xin Zhao, todos estos vale. Y los que usan el talismán pues podrían ser Amomu, Gragas, Echo, Carthus, Nidalee ni Evelyn por ejemplo vale. Entre muchos otros. La ruta de los junglas con el machete vale. Vamos a comenzar primero con las rutas de los junglas que utilizan el machete. Luego iremos con los de talismán así que tranquilos porque las rutas de jungla sí que es verdad que cambian. Y hay varios tipos de junglas vale. Varios tipos de junglas, varios tipos de rutas que hacer. Pero bueno comenzaré explicando las rutas que se hacen los junglas a machete. Y uno de los primeros puntos a tener en cuenta sí o sí es que no se hacen nunca los picuchillos al comienzo de la partida quiero decir. O sea si nunca te hagas ni esto ni esto vale. Ya si empieces en este lado del mapa o empiezas en este lado del mapa vale. Los picuchillos para nada. Pero lo que sí que debes de hacerte siempre es el red, los golems, los cangrejos de río que son de total importancia, el blue y el sapo. O sea si pues ya sabéis esto, 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 esto y luego los bichos de río que serían este y este de aquí vale. Ya sabéis que salen dos bichos de río. Es de total importancia tener esto en cuenta vale. Y ahora vamos a ir con el tema de las rutas vale. Las rutas que suelen hacerse los junglas de machete serían de tres tipos diferentes. Vale vamos a ir con la ruta, la primera ruta vale. Que es la normal como jungla machete vale. Digamos que comenzamos en el mapa este de aquí en el de arriba vale. Imaginaos que estamos en el mapa arriba. Pues bueno sería de comenzar en el red de ahí ir a los golems vale. Después de los golems vamos directamente de ya sabéis que sudamos de los picuchillos. Ya os lo dije antes nada de picuchillos que le den por culo. Y entonces seguimos nos hacemos los lobitos de ahí nos hacemos el blue y en vez de hacernos el sapo vamos al río vale. A por el bicho de jungla el bicho de río que diga. Que pasa que el bicho de río lo más seguro es que cuando hayamos llegado a este río más o menos será el minuto 2.40 o 3. Y el bicho de río si no creo recordar que aparece en el 3.15 o por ahí. Por lo que digamos que en ese momento tenemos varias opciones que es o bien vamos a mid y rankeamos o bien vamos a bot y rankeamos vale. Ya sabéis que el rankeo depende de que rankeo es más viable. Vale evidentemente si el jungla ha pusiado mucho la línea pues es más efectible rankear mid. Porque si en bot por ejemplo tus aliados yo que sé están a lo mejor aquí y el enemigo está aquí pues evidentemente no le hagas un rankeo. Porque es que entrar por aquí pues como que no porque está su torre debajo vale. Pero bueno ese es sentido común. Pero bueno digamos que si por algún casual no vas a gankear ni ni vas a gankear bot entonces vuelves y te haces el sapito vale. Porque te da tiempo a hacer el sapo en vez de ir para el río te vas a después del blue vas al sapo te haces el sapo y después de hacerte el sapo vale. Os hacéis el bicho de río que es cuando ya habrá salido. Eso si os aconsejo gankear si o si siempre y cuando veáis un gang relativamente fácil en el que puedas matar o al menos hacerle gastar todos los hechizos de invocador al enemigo vale. Y darle así ventaja a tu aliado. Después de eso entonces ya es lo que os he dicho volvéis al río os hacéis el bicho y entonces si el sapo os lo hicisteis volver a base si no os hacéis el sapo y entonces después vaqueáis. Y luego sería pues si empezamos en este lado del mapa seguiríamos exactamente lo mismo vale. Nos hacemos al red de ahí los golem después de los golem vamos a por los lobos vale después de los lobos vamos a por el blue y después del blue vamos a por el bicho de río. Evidentemente más o menos habremos tardado lo mismo y el bicho de río aún no estará. Entonces lo que podemos hacer es o bien gankear top bien un gankear mid siempre y cuando veamos un gankeo viable y podamos gastar algún summoner o llevarnos un assist o una kill. O si no una de las cosas que se suele hacer es se van las hierbas estas de aquí vale y se intenta romper el ward vale en plan intentas limpiar un poco lo que viene a ser esta zona. Y entonces después de romper el ward vuelves otra vez al río y te haces el bicho de río porque entonces ya habrán pasado esos pequeños segundos que tenemos de margen y nos podemos hacer el bicho de río. El bicho de río es de total importancia vale es muy muy importante. Mucha gente a la hora de llegar aquí intenta hacer counter jungle no lo hagáis porque evidentemente ni el red va a estar ni los golem van a estar y los picuchillos a lo mejor si están pero no llegan a rentar vale. Evidentemente es más importante hacerse el bicho de río cuanto antes en cuanto aparezca os lo hacéis eso sí tener en cuenta que lo que sí que podéis hacer es en vez de hacer counter jungle lo que os he dicho vale antes de haceros el bicho de río podéis gankear mid o gankear top y que es lo bueno que si imagináis que veis a top y conseguís una kill vale perfecto o un assist vale volvéis al bicho al río os hacéis el bicho de río y entonces miréis mid si veis que en mid hay otra kill asegurada podéis volver a gankear vale esto es un poco a ver Esto sí que se hace siempre y cuando veáis una kill en mid muy muy asegurada o viceversa si habéis gankeado primero en mid hacéis el bicho de río y luego ya entonces pues vais a top pero lo de hacer un doble gankeo aquí es siempre y cuando veáis una kill muy asegurada evidentemente si el enemigo es un poco avispado sabrá que has estado en top y entonces las probabilidades de que vayas a mid son mayores porque estás más cerca vale entonces a lo mejor dice vale hay que tener cuidado pero en el los bajos no suele pasar así que a lo mejor os podéis incluso hacer un gankeo doble Ir a top os hacéis el bicho de río el bicho de río ya sabéis que es primordial y luego a lo mejor en vez de vaquear os hacéis gankeéis mid y os hacéis otra aquí lo imaginaos pues perfecto eso sí después de todo esto vaquear Ah bueno otra cosa que no os he dicho es evidentemente si veis que el gankeo de mid no el segundo gankeo que hagamos no es viable o si ningún gankeo es viable y no vais ni a top ni a mid evidentemente después de haceros el bicho de río terminas el sapo vale Es algo que se me acaba de olvidar se me ha olvidado decirlo vale y entonces así habéis limpiado todos los campamentos junto con un río con un bicho de río que diga después de todo ello vale y una vez hayamos vaqueado lo que se suele hacer es se vuelve a los bichos a los golem vale a los bichos de abajo porque vuelven a reaparecer y entonces aprovechamos para gankear la línea de bot que pasa evidentemente depende de si renta o no gankearla Si renta o gankearla gankeala porque es momento perfecto si la gankeas pues bueno tú la terminas gankeando de puta madre y después de eso vais al bicho de río de este de bot y miráis si está el bicho de río si está el bicho de río os lo hacéis Que es lo bueno que tanto el bicho de río de top como el de bot si habéis gankeado antes de haceroslo podéis recibir apoyo por la línea en la que habéis gankeado imaginaos que vamos a bot en este momento los de matamos a los de bot o matamos a la EC y entonces el support pues se pira A su base vale pues en ese momento podemos pedir ayuda a los de bot para que nos ayuden a hacernos el bicho de jungla el de río que diga porque lo más seguro es que el jungla enemigo si es que aún no se lo ha hecho se lo vaya a hacer ya mismo Y entonces a lo mejor aquí hay una pelea vale aquí hay una pelea de la hostia por el bicho de río pero que pasa que si estás junto con tu ADC y tu support entonces tienes las de gana y le puedes dar pal pelo Entonces este bicho de río te lo aseguras y ya te has hecho los dos pero bueno no suele darse el caso a veces ya no está el bicho de río y entonces pues hacéis lo mismo vale hacéis la misma pues ruta Haceros los golems y de ahí luego ya pues os hacéis los picuchillos y demás Vale ahora vamos a ir con la segunda ruta para los junglas a machete vale este es otro tipo de hacerse la ruta vale que digamos que sería en el caso de Estando en el equipo de abajo imaginaos que somos los de aquí uy el color esperate un momento en blanco mejor no imaginaos que somos los de aquí vale Pues entonces lo que hacemos es nos hacemos el red pero no nos hacemos los golem vale ya sabéis que antes nos hacíamos el red los golem y luego íbamos para acá No no nos hacemos el red y entonces dejamos los golem porque con ellos perdemos mucho tiempo tampoco nos hacemos los picuchillos como os dije en la anterior vez nada de picuchillos Vamos directamente a por los lobitos vale nos hacemos los lobitos estos de aquí y entonces nos hacemos el blue Vale entonces nos hacemos luego el sapete a este de aquí el gordito este cabrón y después de eso lo mejor es ir al río y hacernos el bicho de río Bueno que pasa que como os dije antes haciendo esta ruta de jungla también llegaremos más o menos alrededor del minuto 2 4 2 40 O 3 más o menos y el bicho de río aún no sale así que podemos hacer lo mismo que os dije vale o bien gankais top o bien gankais mid dependiendo de la situación y lo que más os convenga Pensad que mucha gente lo que hace es se queda a lo mejor aquí en las plantas y espera sinceramente es un poco perdida de tiempo yo incluso intentaría gankear Eso sí evidentemente si veis que el rankeo es imposible ni en top ni en mid es que es imposible pues bueno no nos queda otra que esperar porque os habéis hecho el sapo Así que os esperéis os hacéis el bicho de río y una vez os hagáis el bicho de río pues entonces ya ya sabéis que hacer a base o después de hacer veros hecho el bicho de río volvéis a mirar si podéis gankear top o si podéis gankear mid y lo hacéis vale Eso ya dependiendo de la situación y ahora vamos con la tercera ruta para limpiar la jungla entera vale estos son para campeones excepcionales vale que se pueden hacer la jungla entera que ahora os comentaré vale Porque hay campeones con los que podemos hacernos la jungla entera como por ejemplo pues maestro G, Warwick, Rengar, el propio Wukong también y campeones similares vale Y digamos que sería de hacer el red vale nos hacemos el tema del red de ahí vamos a hacernos los golem vale después de los golem vamos a los picuchillos vale Antes os dije que no los hicierais pero con estos campeones si podéis hacerlos los picuchillos Es lo bueno que tiene este tipo de campeones luego vamos a los lobos de los lobos vamos al blue y en vez de hacernos el sapo vamos al bicho de río porque ya estará vale Digamos que ya estará operativo vale acabará de salir justo ahora y entonces después de hacernos el bicho de río nos hacemos el sapo pero que pasa que aquí viene a ser lo mismo de antes vale Si cuando nos sacamos el bicho de río podemos gankear en top gankeamos en top si podemos gankear en mid gankeamos en mid vale esto sigue siendo lo mismo Pero luego siempre nos hacemos el sapo vale quieras que no el sapo tiene que terminar siendo hecho Y lo bueno es que gracias a esto habremos hecho la jungla entera habremos limpiado el campamiento entero Entonces volvemos a base y una vez en base lo que haremos será la misma de antes vale como el primer Quitando el buffo el primer bicho que nos hicimos en la jungla fue los golem pues volvemos a los golem otra vez estos de aquí Y entonces hacemos la de antes o bien podemos intentar rankear bot Intentar sacar alguna kill o alguna assist o bien ir al río a ver si está el bicho de río Pero es un poco complicado porque al haber hecho la jungla entera bueno el jungla enemigo lo más seguro es que se haya hecho el bicho de río Pero bueno por mirar tampoco pierdes nada incluso si el super es inteligente y ha guardado aquí pues puedes ver si se ha hecho el bicho de río o no Pero bueno en si vendría a ser lo mismo vale os hacéis los golem y si no veis viable el rankeo en bot lo que podéis hacer es Vais a los picuchillos por aquí vale os hacéis los picuchillos porque ya estarán y entonces intentéis rankear mid vale Siempre y cuando el rankeo lo veáis viable en el mid si que es verdad que suelo guardear esta zona más o menos Así que pasar por aquí es un poco complicado pero bueno para eso está la lente del oráculo te lo tiras y pasas Si no detectas ningún ward pues entonces a lo mejor el rankeo es viable ¿Por qué? Porque no te han visto y a lo mejor estás en estas hierbas ni ningún ward entras y te sacas una kill o una assist Vale de no ser el caso de no rankear en mid imaginaos que no rankeamos mid pues entonces seguimos con la misma de antes vale Nos hacemos los lobitos luego el sapo y esas vainas vale eso sería más o menos la ruta para aquellos junglas que pueden limpiarla a full Pero sería mantener un poco el ritmo lo único que cambia es el tema de los picuchillos y el tema de que bueno formamos la jungla entera de una en una Pero siempre teniendo en cuenta el que tenemos que gankear Y ahora tenemos la de pero que pasa si nos hacen invade en el red y nos lo roban imaginaos que empecéis en el red vale Ya sabéis empezamos en el red y llega el equipo enemigo por aquí pum y nos hace un invade Entonces lo que tenemos que hacer es rápidamente empezar en el blue vale no pasa nada que nos roban el red vale vale no pasa nada Eso si intentar guardarlo vale guardéis el red más o menos colocáis vamos a borrar esto un momento Vale este es el red vale pues ponéis el guard justo aquí para tener la visión perfecta del red para ver si se lo hacen o no Si el red lo meten en yerba lo seguiremos viendo porque está el guard y si se lo hacen aquí o más o menos por aquí lo vamos a seguir viendo vale Porque como el guard está bien posicionado pues y esto porque nos ayuda porque entonces nosotros en vez de hacernos el red vamos a hacernos el blue Y directamente después del blue hacemos esto y vamos a robarle el red Yo os aconsejo entrar por aquí sinceramente a mi me gusta bastante más que entrar por aquí porque por aquí estás un poco más expuesto Pero bueno gankeas aquí y entonces le robas el red evidentemente el te ha robado el red Que es lo que suele pasar en algunas ocasiones que el cuando se hace el red en vez de irse a su blue directamente como hace mucha gente Sigue robándote la jugla porque como sabe que tú te has ido a otra a hacerte el buffo a lo mejor el se cree que te estás haciendo el sapo los lobos Y entonces lo que puedes hacer es perfectamente irte aquí y hacerte los golem Que es el problema de hacerte los golem que los minions que vengan por aquí te pueden ver esa es la putada pero que pasa hay un pequeño truco A ver pensad que los minions tanto de esta base tanto los enemigos como los minions aliados salen exactamente a la vez Y tardan exactamente lo mismo en llegar por lo que cuando los minions enemigos la oleada enemiga por así decirlo Este aquí nuestra oleada aliada exactamente la misma distancia a la torre o sea si estarían por aquí Vale a ver no puedo medir esto exactamente pero bueno os hacéis a la idea En cambio si veis que nuestros minions a lo mejor nuestra oleada está aún aquí pues su oleada por cojones va a estar aquí Entonces nos da tiempo a hacer esto tu 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 pasar a los golem y hacernos los golem desde aquí vale Nos metemos aquí un poco en plano pegamos a la pared para que esta oleada no nos vea esta oleada que os dije antes Esta de aquí y entonces nos hacemos los golem eso siempre y cuando el jungla enemigo nos esté robando los golem Aún así aunque no nos esté robando los golem podéis hacer eso Eso si vale a la hora también de haceros los golem hay otro pequeño consejo que es hacerlos los picuchillos Ya os dije que hacerlos los picuchillos no es del todo worth hay con campeones que si con otros que no Pero que pasa que en estas situaciones en las que os hacen invade si veis que el enemigo como os dije antes se ha hecho los golem Y por algún casual que suele darse a veces se hace también tus picuchillos Entonces te haces tus picuchillos y esto sería una especie de counter jungle neutral vale Porque estáis haciendo exactamente los mismos pasos Ya más que se parte y es que él está haciendo lo mismo que estás haciendo tú Entonces lo que haces en este momento es le roba los picuchillos pero le dejas un pollito vale ¿Por qué? Porque así le jodes el timing de los pollitos Porque él a la hora de ir a hacerse los pollos tiene que matar ese pollito Y a partir de matar ese pollito es cuando vuelve a regenerarse a empezar el timing de los pollitos Digamos que así le jodes este campamento Se lo dejas un poco inutilizado Te llevas tú casi todo el oro y la experiencia Y un pollito chiquitito sinceramente no te da una puta mierda El importante es el pollito grande Así que ya sabéis chicos os hacéis el pollito grande Y a podérselo os hacéis todos menos un pollito Os dejáis un pollito hecho sin hacer que diga Y entonces ya volvéis a vuestra rutina vale Y entonces le habéis jodido este campamento aquí Que si el jungla enemigo es inteligente Él habrá hecho lo mismo Te habrá dejado aquí un pollito vale Es así Algo que se me ha olvidado de decir es Cuando hayas robado el red y te hayas hecho los golems Y a lo mejor te hayas hecho el picuchillo Aunque no se suele hacer Vas directamente a hacerte el bicho río vale Vale ahora algo muy muy importante a tener en cuenta vale Y esto es algo que veo muchísimo hacerse Y es que si somos junglas Siempre tenemos que hacer algo O sea Intentar no perder el tiempo dando vueltas por el mapa Como pollo sin cabeza Porque siempre hay que estar gankeando O farmeando vale Que veo a muchos que en este punto fallan bastante al hacerlo Pensad que siempre hay algo que hacer Incluso hacerlo en los objetivos Cosa que por cierto Debéis tener siempre guardeados vale A poder ser guardar siempre esta zona Y esta zona vale Tanto el dragón como el heraldo y el barón Porque es que es eso vale Pensad que siempre tenemos que hacer algo vale El dragón lo suelo guardar El support evidentemente suele hacerlo O debería de hacerlo Y el de top debería guardar más o menos esta zona O esta o incluso el propio barón vale Dependiendo de la situación Pero bueno si sois junglas es el jungla también El que se suele encargar también de guardar el dragón O de guardar el heraldo vale Cosa que es muy importante Pero para eso tenemos los bichos de río Que si no los hemos hecho pues bueno Quieras que no nos da visión Y eso nos puede ayudar bastante Haceros antes el dragón y los barones Antes que cualquier bicho de jungla vale Heraldos en vez de barones heraldos quería decir Haceros antes los dragones y los heraldos Antes que cualquier bicho de jungla vale Hay mucha gente que a lo mejor dice Ay es que tengo los lobos aquí Antes de hacerme el heraldo me voy a hacer los lobos No No Tío vete directamente al heraldo y hazlo Porque son objetivos primordiales vale Son objetivos más importantes que todos los demás Que los lobitos Que el sapo Que los picuchillos Que los golem y toda su puta madre vale Pero lo dicho Siempre podéis hacer algo Farmear Hacer objetivos O incluso gankear Incluso Siempre tenemos la opción de poner un buen water En la jungla enemiga O robarle la jungla a hacerle cunter jungle A lo mejor te metes y le roban los lobos O el sapo o tal Pero siempre Puedes hacer algo vale En vez de estar correteando por aquí Como un gilipollas vale Esperando a lo mejor que salga el bicho de río O esperando a que Este puse mucho tal Pues aprovecháis Y yo que se Poneis aquí un buen ward Que jode mucho a la jungla enemigo O ponéis aquí un buen ward O ponéis a lo mejor aquí un buen ward O incluso un buen ward aquí Que es bastante bueno también Vale Pero siempre Intentar hacer algo No os quedéis En plan Dando vueltas Como un subnormal O esperando a que un campamento Reparezca vale Antes de eso Pues aprovecháis ese timing Dicho esto El error que comete mucha gente Es que se hace la jungla Vaquea Y se la vuelve a hacer Y así una y otra vez Bueno Siempre y cuando hagas eso Que no se suele hacer Porque se suele gankear Pero bueno Piensa que si lo estás haciendo El jungla enemigo Va a estar gankeando Y va a estar gankeando Mid Va a estar gankeando Top Y va a estar gankeando Bot Es verdad Que haciéndoos la jungla De continuo Todo el rato Vale Vais a conseguir Mucho y mucha experiencia Cosa que vale No está mal Bien Bien por vosotros Pero que pasa Que el jungla Tiene que carrear Y para carrear Tiene que ayudar A las demás líneas Y aprovechar los gankeos Porque si tú gankeas En mid Y matáis Al enemigo de mid Crédme Que eso renta mucho más Que haceros incluso Tres putos campamentos Porque ya no solo por vosotros Sino porque Al de mid Le dais la puta vida Farmea Entonces A lo mejor El de mid Termina reventando Al de Al mid enemigo Gracias al gankeo Que le acabas de hacer Y eso os puede dar Una grata victoria Por eso mismo El jungla sobrecarrear Y por eso mismo Nunca os pongáis A farmear Y farmear Y solo farmear Sé que hay campeones Que están dedicados Solo al farmeo Como Carthus por ejemplo Que se dedica a farmear Y farmear Y farmear Y farmear O Nocturne Que hasta que no tiene El nivel 6 Hace lo mismo Farmea Farmea Y farmea Cosa que no veo mal Pero si ves un gankeo viable Gankea Vale O al menos Haz counter jungle Y joder al jungla enemigo Vale Puedes joderle Pero siempre intenta Sacar algo De provecho Porque si solo os ponéis A farmear Y farmear Y farmear Y os olvidéis De las demás líneas Tened por hecho Que la partida La tenéis Perdida Vale Que pasa Si al gankear Termina pasando Lo que os voy a comentar Vale Un ejemplo muy claro Es que si por ejemplo Os hacéis Imaginaos que el red Os hacéis luego los golem Y entonces En vez de subir Y haceros los pollitos Como os dije antes Y todas esas vainas Decidís gankear El bot Vale Siga en case bot Y os hacéis un aquí Los comentos Si tú matas Si te quedas tú la kill Te llevas más oro Y más experiencia Entonces vale Te puedes ir Y te entonces Pues bueno Te haces el bicharría Aunque no haya aparecido Bueno Te pira Sin más Digamos que te pira O si intentas hacer Incluso counter jungle Vale Eso ya depende De la situación Pero que pasa Si es tu aliado Tu ADC por ejemplo El que se queda la kill Perfectamente Tú siendo el jungla Puedes quedarte En el carril Un poquito Y quedarte algún que otro minion Para aprovechar el tiempo perdido ¿Cuál es el problema de esto? Que todo el mundo Si tú eres el ADC Y te quedas la kill Va también a querer Quedarse toda la puta oleada Y te va a estar pingando Para que te vayas Sinceramente Si tú haces un gank Al nivel 2 Y al nivel 2 Terminas matando al ADC enemigo O al super enemigo O hacéis que ellos dos Backen Que sería la hostia Pensad que Aunque os queréis una oleada Haciendo junglas Renta que flipas ¿Vale? Pensad que el jungla Es el que carrea la partida Es el que más probabilidad Tiene de carrear Por lo que tampoco Le podéis regalar todo A vuestros aliados Está bien que enganqueéis Y que os hagáis una kill Y todo eso Pero si la kill se la lleva a él Yo creo que tenéis derecho Más que suficiente A quedaros algún que otro minion ¿Vale? Incluso a poder ser el gordito Por mucho que os pinguen y tal ¿Vale? Esto siempre cuando hago Gankes al nivel 2 Luego con otros gankes Pues ya a otros niveles Cambia un poco la cosa Pero sobre todo al nivel 2 Que es lo que suele pasar Yo muchas veces lo hago Con el east por ejemplo Cuando empiezan el blue y tal A lo mejor ganqué al nivel 2 Porque tengo un stun de la hostia Matamos a alguien Bueno mata a él A alguien Mi aliado Me queda algún minion Y se enfada Y me empieza a pinguear Y me dice que no le robe el farm Y es en plan A ver hijo de puta Te acabo de ayudar a matar al campeón Te lo has quedado tú encima Si me lo quedo yo Vale entonces me piro Y te dejo todo el farm Que para ti solo Pero tío Ya que encima Te has quedado la kill Al menos cabrón Dame algo de oleada Yo sinceramente Lo veo bastante más worth eso Pero bueno Eso eso Si al nivel 2 Luego la cruzada A lo mejor cambia un poco Vale y ahora vamos Con la ruta De los junglas de talismán Esta vamos con la ruta De los junglas de machete Y ahora vamos con los de talismán Que os dije al principio Vale A ver lo bueno es que Estos campeones Pueden hacerse perfectamente Los picuchillos Los pollitos Vale Ya os dije que los del machete No pero los del talismán Si se los pueden hacer Vale Si que es verdad Que a lo mejor no todos Pero la gran mayoría Se los puede hacer perfectamente Pero bueno Vamos a ir con la ruta 1 Vale La ruta normal Con un jungla de talismán Que que suele hacerse Se hace el red De ahí se hace los golem Después de los golem Se hace el picuchillo Que os dije Vale Digamos que este es el primero Este es el segundo Este es el tercero Que mal escribo en paint Coño Una puta mierda Y digamos que llegamos al río Al minuto 2.40 o 3 Como las otras veces Vale Y el bicho río Aún no ha aparecido Pues entonces aprovechéis Para gankear Como os dije antes Mid o bot De ser el caso contrario Gankeáis o top O mid De estar en el otro lado Del mapa Vale Ni más ni menos Y que pasa Pues gankeamos Las líneas Que os he dicho Incluso hay un truco Que si no gankeáis El truco es guardar La jungla enemigo O bien encima del blue Para ver si pasa La jungla enemigo O bien entre los lobos Y la línea de mid Y quieras que no Eso da bastante visión Del enemigo Digamos que más o menos aquí Aquí no Se suelo guardar aquí Más o menos Vale Para ver si la jungla Pasa por aquí O se suelo guardar Esta zona Para ver si pasa por aquí Pensa que si pasa por aquí Le vemos 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 Y si pasa por aquí Le vemos Es lo bueno de este guard Este guard es muy importante Por eso yo cuando juego support Siempre suelo ir hasta aquí A poder ser Siempre y cuando lo vea viable Y guardo ahí Vale Teniendo cuidado de no morir Pero bueno Ese guard es primordial Y si eres jungla Y eres un buen jungla Créeme que los guard Los vas a usar con cabecita Pero bueno Eso evidentemente Es si nos llevamos Lente del oráculo Si llevamos Lente del oráculo Entonces nos podremos guardar Esas zonas Pero bueno Lo dicho vale Una vez ganqueáis Entonces volvéis Y os hacéis el bicho río Como siempre os digo vale Y entonces luego ya Pues seguís haciendo Vuestras vainas Vale Ahora vamos a ir Con la segunda ruta Vale Que es un poco menos normal Con los personajes de talismán Pero también se hace vale Y sería algo así Como nos hacemos El red Nos hacemos Los golem Nos hacemos Los picuchillos Y después de eso Vamos directamente Al blue vale No nos hacemos los lobos Vamos directamente Al blue Y entonces Una vez hecho el blue Este de aquí Vamos al río Y nos intentamos Hacer el bicho a río Evidentemente El bicho a río No va a estar Pues bueno Ya sabéis Intentamos gankear top Y de eso siempre vale Eso es algo A tener muy en cuenta Eso siempre Y de estar en la zona Del mapa Contraria Pues podemos robarle O el sapo Lo lobo vale Digamos que Si tú estás Si pasa lo mismo Pero en la zona contraria Pues le robas Los lobos O el sapo vale Si no hacemos eso Pues seguimos con nuestro fan Normal y corriente vale Porque ya sabéis Que los personajes de talismán Terminan farmeando Bastante rápido Bastante bien Dentro que cabe vale Y hay otras cosas A tener en cuenta Que es pensar Que hay campeones Con un buen Power spike O sea Un buen piqueo de poder Que es algo así Un gran pico de poder Por así decirlo Al nivel 3 Que eso suele pasar Con campeones Como Gragas Por ejemplo Y son cosas A tener en cuenta Porque Gragas Entonces puede Gankear perfectísimamente Al nivel 3 Vale Pero hay otros campeones Como Kha'Zix Por ejemplo Que es viable No os digo que no Pero no tanto Como el propio Gragas Vale Y entonces Se suele centrar Más en el AFK farm Hasta que Tiene el nivel 6 O tiene un gankeo Más viable Digamos que Puedes utilizar Ese power spike De Gragas Para gankear Más rápidamente Pero si eres un Kha'Zix Yo os aconsejo Que a no ser Que la kill sea asegurada Pues sigáis farmeando Luego esta Es otra ruta De limpieza total Vale Que es como Yo así la llamo Sería pues la de Por ejemplo Nos hacemos el red Vale Por ejemplo De ahí vamos a los golem De ahí nos hacemos Los picuchillos Y entonces En vez de hacernos Los lobos Nos hacemos el blue Vale Esto es un Pequeño truco Porque si crees Que el enemigo El jungle enemigo Os puede llegar A robar el blue Pues en vez de Haceros el lobo Y después el blue Os hacéis primero el blue Utilizando la frutita explosiva Para saltar Y así llegar antes Y no tener que bordear Todo esto Y entonces Después de haceros el blue Vais a los lobitos Y os los hacéis Vale O incluso vais al sap Y los robar los lobos Pero os aconsejo Haceros los lobos Después del blue Eso es un pequeño truco Por si creéis Que el jungla Os va a intentar Robar el blue Vale Si no tenéis guardado Algo Y creéis Que os puede robar Perfectamente el blue Entonces hacéis eso Vale Pero bueno No suele darse el caso Pero es otra ruta De limpieza Los que tienen machete No se hacen los picuchillos Entonces Pero los que tienen talismán Si que se lo hacen Y si uno de machete Se hace los picuchillos Pues bueno Yo diría que es un poquito tonto También dependiendo del campeón Con el que esté Pero vamos No se suele hacer Porque no suele ser viable Y terminan perdiendo tiempo Por lo que si eso pasa Podéis haceros El red Vale Comenzáis en el red Vais directamente A vuestro blue Vale Y entonces luego Vais directamente A sus picuchillos ¿Por qué? Porque los picuchillos Él no se los va a hacer Vale Es tan simple como eso Y tú Como eres Tienes el talismán Suelen farmear Un poco más rápido Que los del machete Y entonces podéis llegar A robarle los picuchillos O incluso Llegar a robarle Hasta los propios crocs Y demás Vale Aunque sí que es verdad Que la cosa es un poco Más complicada Entonces Quieras que no Ganamos más experiencia de oro Incluso podemos intentar Seguirle robando la jungla Como os dije Ya que el talismán Suele limpiar bastante mejor La jungla En la mayoría de los casos Aunque no son todos Pero bueno Pero vámonos Más o menos Hay otra Es un pequeño truco Pues empiezas en el red Te haces el blue Y luego te haces los picuchillos ¿Vale? ¿Por qué? Porque el de machete No se va a hacer los picuchillos Tenéis que tener eso Muy en cuenta ¿Vale? Lo del tema de los picuchillos Y otro pequeño truco Aunque es algo peligroso Y es que Con algunos campeones Como en el caso de Xin Zhao O la propia Liz Puede llegar a gankear Al nivel 2 Ya que cuenta con un stun ¿Vale? Que es lo que os dije antes Cuando os comenté La ruta De empezar en el red Luego hacerse el golem Y gankear bot Directamente ¿No? Pues bueno Digamos que Puedes intentar Una vez te hagas el buffo Gankear la línea Que te ha ayudado O sea Si tú te haces el red Y ellos tan ayudado En vez de hacerte el golem Vas directamente A gankear ¡Pum! Y a tomar por culo ¿Por qué? Porque ya eres nivel 2 Y a lo mejor Si eres yo que sé Un Xin Zhao Pues a nivel 2 Puedes llegar a gankear fácilmente Si hay que Por otra parte Si empiezas en el blue Y te ha ayudado el de top Pues vas a top ¡Pum! Gankeas Y si eres una elite Pues le terminas stuneando Y le revientas el orto Al de top Y entonces Quieras que no Conseguís Digamos Bastante oria experiencia Y jodís bastante al enemigo Por así decirlo ¿Vale? Se suele gankear a la línea Que te ha ayudado ¿Vale? Aún así yo que sé Si el de top te ha ayudado Pero en mid ves Que es muchísimo más viable Pues en vez de irte a top Pues gankeas mid ¿Vale? Eso evidentemente Pero bueno Suele pasar Si el que te ayuda Cuando te ayuda en el red Sueles ir a ayudar a los de bot Y si te ayuda el de top Sueles ayudar al de top Pero vamos Eso ya depende de ¿Vale? Pero en mid Bueno es el típico este De incluso puedes llegar a Hacerte el red Y si ves viable El gankear mid directamente Pues al nivel 2 Pues lo haces ¿Vale? Pero suele ser en bot Suele ser un poco más fácil Dentro de lo que cabe Porque los de bot No suelen guardear Estas hierbas Hasta pasados Varios minutillos De la partida No suelen gankearlos Justo al principio de la partida ¿Vale? Suelen guardear Estos de aquí A lo mejor estos Estos sí Pero estos no lo suelen guardear Entonces después de gankear Si sales bien parado O sea sé Si gankeas Matas a alguien tal Y tienes toda la vida Y todas esas mierdas Entonces puedes aprovechar Y robarle la jungla al enemigo Y sobre todo Ir directamente a por su buffo Y algo de total importancia ¿Vale? Es que si lo haces Si lo llegas a hacer ¿Vale? Eso de ir hasta aquí A lo mejor robarle el buffo Evidentemente Si él no empieza en el blue También tenéis que saber Si el campeón enemigo Empieza en el blue O en el red Pero bueno Eso es dependiendo del campeón Se suele saber ¿Vale? Porque hay campeones Que empiezan en el red Porque les renta más Y otros que empiezan en el blue Porque les renta más Entonces más o menos En cuanto a eso Pues tenéis que tenerlo en cuenta ¿No? Porque si vais luego al blue Y no está Porque evidentemente El campeón empieza en el blue Pues es una puta pérdida de tiempo Pero bueno Otra cosa que A tener en cuenta Es si robas el blue Pon un guard Que dé visión Detrás de la pared ¿Vale? Para ver la fruta roja Explosiva Y ver si viene el jungla enemigo Ya que de así Ya que de ser así ¿Vale? De venir del jungla enemigo Para ver Pones el guard Para ver Lo que viene a ser La fruta explosiva Y si el enemigo viene Y una vez venga Puedes o bien esperarle Y reventarle a hostia Si tú crees Que puedes contra él Aunque al nivel 2 Lo suelo dudar un poco O lo que puedes hacer Es en cuanto le veas Pues te pillas Y ya está ¿Vale? Es un intento Lo intentas Y si no sale bien Pues bueno Mejor no morir No vaya a ser que lo intentes Termines muriendo Y entonces se te jode Todo el Todo Digamos Todo el bonus Que tenías ¿No? Pero bueno Si te haces el buffo Y el jungla enemigo Sigue sin aparecer Pues siempre puedes optar Por robarle el sapo Incluso los lobos Aunque mirando siempre El minimapa ¿Vale? Si las líneas antagónicas O sea Por ejemplo Mid y bot Tú estás robando blue ¿Vale? Y mid y bot ¿Ves que han desaparecido? El enemigo de mid Ha desaparecido Y los de bot han desaparecido Eso es porque te están viendo Y están yendo a por ti Así que ahí Tienes que tener mucho cuidado Y corre como un cabrón ¿Vale? Por eso mismo Siempre que vayas A hacer counter jungle Mira muy bien el minimapa Y mira muy bien Donde está el jungla enemigo Porque a lo mejor El jungla enemigo Está en top Por algún casual Y entonces puedes decir Vale Si está en top Entonces puedo robarle Perfectamente Toda la jungla de bot ¿Vale? Porque si gankea Lo más seguro Es que siga farmeando O bien me robe Esto de aquí O bien vaya a base Y luego vaya hacia aquí ¿Vale? Son varias cosas A tener en cuenta Pero bueno Entonces te da tiempo A robarle jungla Siento estos dibujitos De mierda Pero bueno Espero que Entendráis algo de ello Y luego vamos Con otra pequeña ruta Que muchas veces funciona ¿Vale? Que es La de hacerte el red ¿Vale? Dependiendo del lado del mapa O este O este Y entonces ir directamente A su blue ¿Vale? Directamente Vas a su blue Y se lo robas ¿Vale? Y entonces ahí Te puedes hacer su jungla Como por ejemplo El sapo O los lobos ¿Vale? Y cuando estés en los lobos Le esperas Y entonces cuando él Le aparezca por aquí Le revientas a hostias ¿Vale? Ya que muchas veces Suele darse el caso Pero bueno Eso es un consejo personal Que os doy ¿Vale? Esto es lo que se suele llamar Jungla vertical Como tal Ponéis aquí un ward Mientras Spice es aquí A lo mejor Os lo encontráis Y le reventáis Pero bueno Tened en cuenta Que cada jungla Es un mundo ¿Vale? Y por ello Cada enemigo jungla Es otro mundo A tener en cuenta Pero bueno Con esta guía Espero que hayáis aprendido mucho Si veo que esta guía Os ha gustado bastante Seguiré haciendo guías De este estilo A lo bestia ¿Vale? Por lo que si es así Dejad un like Un comentario Dando vuestra opinión Y nada más gente Todo un placer Y hasta el siguiente Dando vuestra opinión